Música ¿A qué se hace referencia cuando hablamos de la degradación de los suelos? Es un fenómeno natural que se presenta en todo el tipo de suelos debido a el traslado de algunas partículas que eso que ocasiona que el suelo pierda algunas características importantes y capacidades para la producción de bienes y servicios ¿Qué quiere decir esto? Que el suelo ya no cuenta con esos nutrientes para el desarrollo vegetativo de las plantas o con el alimento necesario para que en este se aloje vida de microorganismos Son diversas consecuencias que trae consigo la degradación del suelo que surge a raíz de varias causas entre las que encontramos la erosión del suelo ya sea por actividades humanas o por factores climáticos Este pierde la capa orgánica que es esa capa que nos ofrece como esos nutrientes necesarios para el buen desarrollo de algunas actividades que se desarrollan en él porque al haber perdido esas capas o horizontes del suelo ya se no cuenta con esas capacidades necesarias para que en él se desarrolle vida Entre las recomendaciones para evitar la degradación de los suelos está evitar dejar los suelos desnudos a la hora de realizar las labores agrícolas llevar a cabo una buena planificación de cultivos y no hacer deforestaciones en zonas de laderas para prevenir con esto contaminaciones de fuentes hídricas ¡Gracias! ¡Gracias!